El mundo del cosplay le abrió las puertas a Kini Navarro Lugo para pasar de la fantasía a la realidad virtual y dar vida a sus personajes de anime favoritos. Hace 10 años comenzó su trayectoria como artista de cosplay, confeccionando su vestimenta al estilo de las caricaturas japonesas y gracias a la difusión de su trabajo en redes sociales, hoy se dedica profesionalmente a lo que inició como hobby cuando tenía 15 años. Bueno, en diciembre del 2011 fue la primera vez que yo hice cosplay, pero a mí me gustaba mucho, como todos, desde pequeños, la fascinación de vestirnos de nuestro personaje favorito y cuando me di cuenta siendo más grande y que me empezó a gustar más el anime, todo esto, dije, wow, yo también puedo hacerlo a pesar de que ya sea adolescente, casi adulta. Hace dos años comenzó a monetizar su contenido en redes sociales con fotografías vestida de personajes del mundo anime que ella diseña y confecciona. Actualmente tiene 71 trajes diferentes y más de 60 pelucas. A partir de hace dos años es que me empecé a dedicar a esto profesionalmente porque hay gente que apoya a nosotras las modelos que hacemos esto, ya sea porque les gusta nuestro contenido, porque les gusta recibir el contenido exclusivo para ellos. Entonces, gracias a el inmenso y hermoso apoyo que he tenido de esas personas, es que ahorita esto lo desarrollo como un trabajo. La joven de 25 años estudia la carrera de psicología en la Universidad de Sonora. Es actriz de doblaje en Hermosillo y modelo de distintas marcas de ropa. Carrera que comenzó a forjar a los nueve años cuando ingresó a clases de actuación y canto. Quisiera dar a conocer esto del eco cosplay, de que tú puedes hacer esto, de que sí es cierto, al principio sí es un hobby caro, al principio. Pero una vez que tú ya te agarras de todo esto, ya, o sea, las inversiones son mínimas, es muy poquito, o sea, entonces quiero esparcir eso. Los personajes favoritos que idolatra con sus trajes y pelucas coloridas de distintas tonalidades son Saber de Fate State Night y Faris Nine-Nine de Steins Gate. Con imágenes de Rodolfo Reatiga, Mónica Miranda, Meganoticias.